Como FMLN hemos comprendido lo que la realidad nos demanda, por ello iniciamos un proceso de cambio y transformación de cara a la gente, construyendo nuevos estatutos que estén más acordes a la realidad y a las necesidades de lucha del pueblo salvadoreño. Estos nuevos estatutos amplían la posibilidad de que nuestra militancia acceda a la participación y principalmente a la toma de decisiones sobre los senderos en que el FMLN deba transitar. Un ejemplo de ello es el Congreso Nacional, máxima expresión de querer convocar a nuestra membresía a los grandes debates de los temas del país, a discutir sobre las rutas del FMLN y por supuesto a soñar, a imaginar y a repensar en la sociedad en la que aspiramos y por la cual luchamos. Y es que para el FMLN la participación de su militancia en los procesos internos debe ser reflejo de lo que sucede en la participación ciudadana en las grandes decisiones que nos afectan a todos y a todas. Hoy los nuevos estatutos reflejan esa vocación democrática de la nueva dirección.